Para simplificar, primero vemos si es que ambos números se pueden dividir de forma exacta entre 2, para el cual la regla es que terminen en cifra par. Abajo no termina en par, ya lo malogró. Entre 3, por ejemplo, el de abajo se podrá entre 3. El truco para saber eso es sumar sus cifras. 4 más 9 es 13, y como 13 entre 3 no es exacto, este número tampoco. Entre 5 tampoco se puede, porque para que se pueda entre 5 deben terminar en 0 o en 5, y no es así. Entre 7 sí se puede, ¿verdad? 42 entre 7 es a 6, y abajo 49 entre 7 es a 7. Ahí queda, ¿verdad? Porque ya no hay otro número de acá que los divida a los dos al mismo tiempo. Respuesta, 6 séptimos. Gracias. 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 Gracias.